Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones Así como lo ven tenemos nueva estructura EX Gladiator Storm, los Gladiator Beasts regresan Así que hoy vamos a ver las cartas nuevas que va a traer esta estructura y las cartas posibles que traiga como reimpresiones Pero antes quería corregirme un poco sobre el anterior video, ya que no había visto que Raiden es un monstruo cantante Por lo tanto ya eso hace que tengan más jugadas los monstruos Light Swarm, bueno el deck de los Light Swarm más bien Ya pueden convocar Syncros y de hecho hace muy buen combo con la Lumina y fácilmente puedes crear un monstruo nivel 7 Ya sea un Black Rose para destrozar todo el campo o también ellos, los Light Swarm tienen nada más un monstruo Syncro Que es precisamente de nivel 7, así que pueden hacerlo fácilmente Ahorita lo vamos a ver, pero ya con eso podemos decir que las cartas Light Swarm que habíamos visto Lo más probable es que sean de una caja Normalmente esas filtraciones de cambios de rareza significan que es para una futura caja grande Pero debido a los tiempos, podría ser que sea para la siguiente mini caja de Marzo Aún así yo creo que los tiempos están un poco movidos debido a las vacaciones de invierno de Konami Entonces podría ser que sea para la siguiente caja grande que viene en unas semanas Ya que precisamente sale también Blair, entonces vendría junto con Blair Y ya con eso tendríamos un poco más de soporte Pero eso sí, ya prácticamente es seguro que es para una caja Ya que como había dicho, las rarezas que tienen estas cartas, dije, están muy bajas Como para que sean para recompensas, deberían de ser para una caja grande Lo único era Raiden, pero ahora que ya sabemos que es un cantante y que ya hace muy buenas combinaciones Pues ahora sí ya tienen más lógica y yo creo que sí van a ser para una caja Entonces ya ahora sí que ya sabemos que es un cantante y que sí o sí tienen que traer un sincro El único sincro que tienen es Michelle de Arc Light Swarm Justamente nivel 7 y lo que necesitas es un monstruo cantante y uno más monstruos de luz que no sean cantantes Dice, una vez por turno puedes pagar mil puntos de vida Luego seleccionar una carta en el campo destierra ese objetivo Está muy bueno ese efecto, lo único malo es que selecciona Pero lo bueno es que pagas mil puntos de vida Por lo tanto, muchas habilidades puedes activar con esta carta Así que, sea como sea, va a estar bien Y además que puedes seleccionar cualquier carta en el campo Eso quiere decir cartas de magia, trampa o monstruos Entonces, eso es lo que lo hace muy buena la carta Seguramente va a ser UR de la caja Y luego dice, cuando esta carta es destruida Puedes seleccionar cualquier número de monstruos Light Swarm en tu cementerio Barájalos al deck Y si lo haces, aumenta 300 puntos de vida por cada uno de estos monstruos Ok, te recupera de lo que estuviste gastando con este wey, te lo va a recuperar Y una vez por turno, en tu end phase Tira las 3 cartas al tope de tu deck al cementerio Vale, como cualquier otro Light Swarm Está muy bueno Seguramente, como dije, va a ser una UR Y lo más probable es que sí sea para una caja grande Esperemos que sea para la siguiente caja grande que viene en algunas semanas Y si no, de todas maneras, tenemos la mini caja de marzo Y la siguiente caja grande principios de abril Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que es la nueva estructura IX Pero primero quisiera invitarlos a una nueva comunidad de Yu-Gi-Oh en Amino En esta podrán encontrar blogs sobre el juego y de sus cartas favoritas de Yu-Gi-Oh También tiene noticias y filtraciones actualizadas Además de información de eventos actuales en el juego Para que estés siempre al tanto de todo La comunidad cuenta con chats públicos donde puedes preguntar cualquier cosa Y con gusto te ayudaremos además de tener gente con la cual puedes jugar y pasar un buen rato También hay torneos con premios integrados en la misma aplicación Y otros de paga para añadir a tu colección de TSG o Duel Links Únete hoy a Duel Links Español El enlace está en la descripción Ahora sí, continuamos La nueva estructura IX tiene como monstruo insignia al Gizarus Si escuchan que digo Gilasaurus es porque se me hace más fácil decir Gilasaurus Pero bueno, ya saben que me refiero a este güey, Gizarus ¿Qué es lo que necesita? Necesita un Glider Beast Bestiary Que es este güey Eso quiere decir que es 100% seguro que va a venir este güey como reimpresión Ya tenemos la primera reimpresión segura Y aparte necesita otro monstruo gladiador Pero no necesitas la carta de polimedición para hacerlo Simplemente la tienes que tener en el campo Y listo, se regresan al deck Y ahora sí tienes a este güey en el campo Entonces dice Cuando esta carta es invocada de modo especial Puedes seleccionar hasta dos cartas en el campo Destruye esos objetivos Vale, lo único malo es lo mismo Seleccionan Entonces ya hay muchas cartas que si seleccionas te hacen algo O que no pueden ser seleccionadas Entonces este va a ser un pequeño problema Pero aún así Tiene la ventaja de que no tienen que ser monstruos Pueden ser cualquier carta Entonces si hay cartas que no se pueden seleccionar Puedes seleccionar otras cosas Y lo bueno también es que es hasta dos cartas Entonces si nada más quieres destruir una Perfecto Y luego dice Al final de la Battle Phase Si esta carta ataca Bueno, batalla más bien Ya sea que la ataquen O que el ataque Puedes regresar a esta carta a tu extra deck Convoca de modo especial Hasta dos bestias gladiadoras Desde tu deck Ah, eso está bien Para activar los efectos de las demás bestias gladiadoras Por ejemplo El Bestiari Puede destruir cartas de magia y trampa O el Murmillo Que puede destruir monstruos Entonces muy bien Luego tenemos al Tigre Que esa es una carta SR Desgraciadamente No es un monstruo gladiador Entonces Pues no podía hacer fusiones con este wey Pero lo que hace es Si controlas un monstruo bestias gladiador Puedes convocar esta carta Desde la mano de modo especial Aquí es cuando dije Ah, puedes hacer ya la fusión entonces Pero no No es una bestia gladiadora Así que no puedo hacer la fusión Y luego dice Puedes sacrificar esta carta Selecciona un gladiador Que controles Baraja al deck Ese monstruo Luego convoca a otro gladiador Desde tu deck Y este se trata como si hubiera sido Invocado por el efecto De una bestia gladiadora Básicamente es Activar el efecto de la bestia gladiadora Que tenías en el campo Pero desde antes Y ya con eso El que saques Va a poder activar su efecto Ya sea de destrucción Del murmillo O destrucción de bestiaria Entonces Puede hacer un buen combo Pero la verdad es que No te da un más uno De hecho estás perdiendo una carta Entonces No la siento tan buena Más que para hacer Esa destrucción extra Pero bueno Ya veremos que onda La segunda carta SR Esta si es una buena carta Es una carta de contra efecto Dice Cuando un efecto de monstruo Es activado Si controlas un monstruo gladiador Niega la activación Y destruyela Es una carta de contra efecto Así que la única forma De negarla Es con otro contra efecto Es muy buena Lo único malo Es que es Carta de trampa Contra efecto Entonces es un poco lenta Tienes que setearla Y esperas hasta tu siguiente turno Para poder activar Pero de ahí en fuera Está bien Muchos están diciendo Que ya con esto Podemos combinar Los gladiadores Con los parsha Para poder negar Varias cartas Y más porque Bueno Los gladiadores Dependerán mucho De protecciones Así estaban antes Entonces lo más probable Es que si necesitamos Protecciones para ellos Entonces puede ser Que si se fusionen Con los parsha Lo único malo Es que si hacen eso La gente simplemente Va a convocar sus monos Va a atacar Sin activar efectos Y ya se deshacen Los monstruos No hay tanto problema No activan ningún efecto Y luego la última Carta nueva Carta R Sagitario Dice Si esta carta Es invocada De modo especial Por el efecto De una besta gladiadora Puedes descartar Una besta gladiadora Roba dos cartas Esto te da El más uno Que habías perdido Debido al tigrito Y también dice Al final de la battle phase Esta carta batalla Puedes regresarlo Al deck Convoca de modo especial Un monstruo Besta gladiadora Excepto a este mismo wey Lo único bueno Es que ya puedes Acerrar tu deck En caso de que necesites Más cartas Puedes acelerar tu deck Lo único malo De este wey Es que no tenemos Main phase 2 Entonces cuando estemos Cambiando Ya sea a este wey Por ejemplo Por este O ya sea que hayamos Atacado con el monstruo De fusión Y hayamos querido Regresarlo Y saquemos precisamente Al sagitario Para robar dos cartas No podemos colocar Esas cartas O no podemos invocar No podemos hacer nada Extra con esas nuevas cartas Por lo tanto No siento que sea tan bueno Este monstruo Pero te puede preparar Para un siguiente turno Eso sí O también Como dijimos Este wey Para sacar a este wey Y ya con eso Robamos cartas Y ya podemos usarla En ese mismo turno Pero bueno Esas son Todas las nuevas cartas Que tenemos Obviamente nada más con ellas No sentimos que va a ser mucho Entonces ¿Qué cartas deben de salir Aparte del bestiary? Para que pues Valga la pena un poco Lo primero son Cartas UR ¿Qué cartas UR Ya hay dentro del juego Que sean de los trailer beasts? La única creo que es Heraclinos Bueno Que no sea de evento O de camecartas Y ex La única que es de caja UR Que pueden poner Como reimpresión Es Heraclinos Otro monstruo de fusión Que usa La acuari Y dos monstruos Extras De estas gladiadoras Esta carta creo que va a ser Esencial Porque esta puede Negar la activación De cartas de magia Trampa Simplemente El descartar una carta Entonces está Muy bien Y bueno Este te pide Si o si a la acuari Por lo tanto Podemos inferir Que la acuari También va a estar De hecho Debido a que nada más Tenemos dos cartas SR nuevas Y que prácticamente Nada más Las únicas URs que van a venir Son de fusión Estoy casi seguro Que van a meter Mínimo Dos cartas más SRs Para balancear un poco El que no haya tantas cartas URs Porque últimamente Meten mínimo Unas tres cartas URs Entonces Este wey Cuando es invocado En modo especial Por el efecto De un monstruo gladiador Se aumenta hasta Dos mil Cien de ataque Y si batalla Pues puedes cambiarlo Aparte de esto Creo que Necesitaremos tener Otra carta de SR Y el único que nos queda Es el Batman El Neroquius Y este es más genérico Que nada Estas tres gladiadores Los que sean Y no puede ser destruido Por batalla Y además Si ataca O es atacado No se pueden activar Cartas O efectos Hasta el final Del damage step Y aparte también Lo puedes regresar Y convocar Dos monstruos Gladiadores Entonces Creo que también Va a ser muy esencial Que lo pongan Para que tengamos Otra opción Es bueno El hecho de que No puedan activar Nada Y que no pueda ser Destruido por batalla Así que Vale Yo creo que Esas son las cartas Esenciales Que deberían De reimprimir Esperemos que si lo hagan Obviamente Vamos a tener Otras cartas R y N Que vayan a tener Que reimprimir Como por ejemplo El murmillo Este monstruo de fusión El de Macari Las cartas clásicas Básicamente Pero también Recuerden ustedes Que hay cartas Que están en tickets Como por ejemplo Esta fusión Que es tickets del pvp También creo que está Este wey Y hay otras Que están en el Cambiacartas Como por ejemplo Ahorita el Cambiacartas EX Del evento Trae esta carta Podrían agarrarla Si quieren Y también creo que Esta es una UR Del cambiacartas Normal No estoy muy seguro Pero bueno Ahí lo pueden checar Ustedes Y digo Obviamente Esto siempre y cuando Les gusten Los gladiadores Y quieran armarse Este deck Pueden irse preparando Para ello Y listo Eso es todo lo que tenemos De filtraciones Esperaba yo que salieron Un poco más de filtraciones Pero no salió nada más Así que Pues bueno A ver si para la siguiente semana Tenemos ya La siguiente caja grande Y a ver si nos traen Los lightsworn O nos traen Alguna otra cosa Pero bueno Eso era todo por este video Muchísimas gracias por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal